La sequía se ha agravado en gran parte del territorio mexicano y el estado de Durango no es la excepción. La falta de lluvia desde el año pasado en esta parte del país es el principal motivo. A decir de Gerardo Jiménez, integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero, las afectaciones por falta de agua se extienden principalmente en los agricultores y ganaderos de los diferentes municipios del estado. Digamos que el impacto de la sequía a veces no es, sería inmediato entre los agricultores de temporal, porque si no les llueve en este momento, pues ya no lograron sus cultivos. O sería inmediato en la ganadería, porque bueno, si no llueve no se desarrollan las plantas forraseras que se come el ganado. Entonces, pues se reduce la oferta de alimento para el ganado, la oferta natural, pues si tienes que, como te decía, o suplementar o vender las reces. Ante la declaratoria emitida por el gobierno de Durango para utilizar los recursos del Fonden, Gerardo Jiménez explicó que el recurso es necesario para la compra de materias primas y evitar por una parte el incremento en los productos y por otra, la migración de los agricultores y ganaderos. Estos subsidios que están pidiendo son para atender la contingencia, son los fondos de desastres naturales. Pero si no tiene una manera de suplementar o un recurso extra, pues lo que hace es que se sale de su comunidad y busca temporal o definitivamente lo que normalmente primero es una migración temporal. Ante la falta de lluvias en el presente año, se esperan mayores afectaciones para el próximo ciclo agrícola. Minerva Martínez, Meganoticias.